Ahí vemos, está llegado exactamente el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Dado Guayos Rondón, en su condición también como el jefe del Bloque de la Patria ante la Honorable Asamblea Nacional, también acompañado al Dr. Ferrer Rodríguez, quien se pretende que sea ratificado hoy por el seno en pleno de la Asamblea Nacional como presidente del Pueblo Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Un año totalmente de 2021 calificado como exitoso por las y los diputados que conforman el Pueblo Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta el momento el balance de gestión correspondiente al año 2021 cerró con 38 leyes aprobadas, más de 16 leyes aprobadas en primera discusión, 81 acuerdos han sido aprobados por parte del Plan Legislativo del año 2021 y en resumen más de 60 sesiones ordinarias y extraordinarias se han aprobado exactamente el pasado año 2021. Así lo vemos exactamente, sin embargo hasta ahora también compartimos con ustedes parte de las leyes que han sido aprobadas como parte del Plan Legislativo 2021-2022, más de 38 instrumentos legales, entre ellos recordemos que el pasado mes de febrero se dio la modificación del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, pasando de 167 a 277 diputados que ha incrementado el Pueblo Legislativo, lo que equivale a un 66% de cabida del Pueblo Popular dentro de la Asamblea Nacional. Entre los otros instrumentos legales también se dio aprobación a la ley decoratoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales de los poderes públicos estadales y municipales de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo como la ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, la ley orgánica de recreación, la ley orgánica de idiomas indígenas, la ley orgánica del Código Orgánico Penitenciario, asimismo el instrumento legal de la prevención y erradicación del abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes, y la ley de cuidados para la vida, instrumento legal que ha sido de una u otra manera bastante, bueno, recibido, bien recibido por la sociedad venezolana, también tenemos la ley del teatro. A esta hora me avisa el equipo de producción cuando el reloj en Caracas, Venezuela, marca exactamente las 12 y 3 minutos, hora local en Caracas, Venezuela, damos el pase a la parte interna, el hemiciclo de sesiones de esta honorable Asamblea Nacional. 12 y 3 minutos, hora local en Caracas, Venezuela, a esta hora, bueno, se está dando inicio de manera oficial a esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy, 5 de enero de este año en curso 2022. Hoy se pretende que facultados el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 y 7 del Reglamento Interior de Debate sea instalada, esta nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué rezan estos artículos? Prácticamente que cada 5 de enero o muy cerca de la fecha de cada año, a partir de las 11 de la mañana y sin previa convocatoria, se dé instalación de una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela, las y los diputados del Bloque de la Patria, bueno, ratificaban a Jorge Rodríguez, elevaban esta propuesta, como Jorge Rodríguez seguiría al mando de esta honorable Asamblea Nacional. Asimismo se ratificaba a Iris Valera como segunda vicepresidenta y también elevaban a que la juventud venezolana, bueno, estuviese más participativa, estuviese más presente en esta oportunidad. Había sido elevado el nombre de Vanessa Montero como segunda vicepresidenta de esta honorable Asamblea Nacional. Ha sido un año exitoso, así lo han calificado las y los diputados, tanto del Bloque de la Patria como de la oposición venezolana. Recordemos que dentro del plan de gobierno, el plan legislativo, asimismo designado, denominado por los diputados, se habían sancionado al menos 38 instrumentos legales aprobados desde sus inicios, también 16 instrumentos legales aprobados en primera discusión, más 201 acuerdos también aprobados desde la Asamblea Nacional y en resumen, entre más de 60 sesiones ordinarias y extraordinarias se habían sido, bueno, aprobados desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, es importante recrear, muchachos, que el pasado 30 de diciembre se daba desarrollo a lo que sería la última sesión correspondiente del año 2021. En su primera instancia se aprobó el acuerdo ejecutivo del sensible fallecimiento, el salto a la inmoralidad, a un tiempo que quizás no está estimado por parte del periodista, cronista, teatrista y escritor venezolano E.A. Herrera. Esta hora me avisan que la sesión está empezando y vemos a Jorge Rodríguez, quien toma derecho a palabra. El asiento de la Secretaría. Gracias. 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 Un saludo fraternal para todas y todos ustedes. Gracias. 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 Se declara abierta la sesión. Gracias. 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 Asamblea Nacional, sesión de instalación del periodo anual de sesiones ordinarias 2022, punto único del orden del día, elección y juramentación de la Junta Directiva 2022 de la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior y de Debate. Es todo, ciudadano director de debate. Gracias, secretaria. Antes de dar inicio a esta sesión de instalación, por favor nos ponemos de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional a cargo del Orfeón Libertador del municipio bolivariano Libertador. Gracias, secretaria. 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 Un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La América toda existe en nación, y despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. En consideración, honorables diputados, antes de dar la palabra a las ciudadanas diputadas y diputados que la han solicitado previamente, y, por favor, ciudadana secretaria ambiental, dar lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 8 y 11 del Parlamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional que están relacionados con la elección y postulación de la Junta de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional elegirá de su seno un presidente o presidente y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria, fuera de su seno por un periodo de un año. El reglamento establecerá la forma de suplir las faltas temporales y absolutas. El reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 7. Elección de la Junta Directiva. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Postulación y votaciones. Artículo 8. La postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los cargos a integrar la Junta Directiva. Para argumentar la postulación, el diputado o diputada que la presente dispondrá de cinco minutos, pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez. Disponiendo otro diputado o diputada de tres minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación. La votación se hará para cada cargo. Quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos. En caso de empate, se repetirá el procedimiento, pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar. Si persiste el empate, se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en las siguientes 48 horas, iniciándose el procedimiento nuevamente. Comisión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo anual. Artículo 11. En la reunión inicial de las sesiones ordinarias de cada año a celebrarse el 5 de enero o en la fecha más próxima a este día, con el objeto de elegir una junta directiva, los diputados y diputadas que concurran se constituirán en comisión bajo la dirección del presidente o presidenta de la junta directiva, en funciones o de quien deba suplirlo o suplirla legalmente. La presidencia tendrá la facultad, en los casos de inasistencia de diputados o diputadas principales, autorizar la incorporación de los siguientes respectivos. Igualmente, podrá solicitar a la plenaria su pronunciamiento sobre algún tema que surja en el debate y que esté relacionado con el objeto de la reunión. A los efectos de las postulaciones y objeciones de los candidatos o candidatas a la junta directiva, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 8 de este reglamento. Es todo, ciudadano director de debate. En consecuencia, se abre el proceso de postulaciones para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y de el equipo de secretario y subsecretario o secretaria y subsecretaria. En consecuencia, voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. El jefe de la bancada de la revolución bolivariana ante el Parlamento venezolano, Diosdado Cabello Rondón, quien pidió su derecha palabra. Ya había dado lectura al artículo 194, el artículo 2 y el artículo 7 del reglamento entre debates. La diputada en representación a los pueblos de la ciudad, el Partido Cabello Rondón, pide el derecho de palabra. Y es interesante el Parlamento. Buenas tardes, compañeros, compañeras, colegas diputados, colegas diputadas. Reciban un saludo cordial desde aquí, desde esta soberanísima Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, cumpliendo lo establecido que está en nuestra Constitución, votada por nuestro pueblo en el año 99 como Constitución de la Patria, la Ley de Leyes. Quiero saludarlos a ustedes y desde aquí a todo el pueblo de Venezuela. Esperar que este año 2022 sea para todos y para todas de mucho provecho, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha salud. Porque todos los venezolanos, independientemente del lugar político que ocupemos o que tengamos, estamos obligados a trabajar por la patria y defender nuestra patria ante cualquier amenaza. Esta Asamblea Nacional, que comenzó sus funciones el año pasado, en esta fecha del año pasado, y que ha tenido una fructífera labor a lo largo de todo este año, y esa fructífera labor tiene mucho que ver con los diputados y las diputadas que la integran. Desde mi espíritu de camaradería, les doy las gracias y los felicito y las felicito, y las felicito por el extraordinario trabajo que han venido realizando a lo largo del año pasado. Veníamos nosotros del desastre, del desastre, de la traición más vila a la patria, de cinco años de oscuridad y de maldad desde esta Asamblea Nacional. Llegó la elección en la cual resultamos electos nosotros, y nosotros, ustedes, todos y todas electos, y comenzó la estabilización. Hoy día nosotros podemos decir, si me perdonan el señor presidente médico, y los médicos y médicas que estén aquí, hoy el paciente no sólo está estabilizado, sino que el paciente goza de buena salud. Tiene una recuperación plena, absoluta, firme, como esta constitución. Por eso este encuentro de hoy, público, notorio, comunicacional, donde nos vemos las caras todos y todas, donde están los medios de comunicación, donde están los diputados de la oposición, están los diputados del bloque de la patria, es la reafirmación del contenido de esta constitución. Es la reafirmación del deseo de nuestra patria de vivir en paz, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, que nada nos perturbe, como venezolanos y como venezolanas. Nadie vaya a pensar que ya el peligro pasó, el peligro está latente, el peligro está latente. El imperialismo, hoy reconocido por quienes antes no lo reconocían como el verdadero enemigo de los pueblos, sigue actuando, sigue operando, tiene lacayos en todas partes, tiene lacayos hasta de presidentes de algunas repúblicas. Aquí no han podido, ni podrán. Aquí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es libre, es soberano, es independiente y se debe a un pueblo. Y se debe a un pueblo. Para nosotros ha sido de verdad un honor estar aquí este año. Hemos alcanzado algunas metas propuestas y quiero este saludo, además dárselo a todos mis compañeros desde el corazón de la Brigada 256. Ellos saben quiénes son. La Brigada 256. Nos toca mucho trabajo, mucho trabajo este año, pero el trabajo que nos gusta a nosotros hacer, en la calle, junto al pueblo. A los diputados de la oposición, mi reconocimiento por su presencia aquí en este año, dentro del espíritu democrático, un espíritu democrático de una asamblea nacional con presencia de la oposición, pero donde el chavismo tiene evidente mayoría. Y hasta ahora nosotros podemos hablar que poniendo a un lado las diferencias políticas, el clima de respeto ha imperado en la asamblea nacional y eso es bueno para el país. Es bueno para los que nos ven, para los que nos escuchan, para los que creen que Venezuela es un campo de guerra y los que venden en el mundo que Venezuela es un campo de guerra. Nosotros seguiremos en nuestra posición, firme, revolucionaria, chavista, socialista, humanista, antiimperialista. De ahí no nos saca a nosotros nadie. Y en los debates donde tengamos que encontrarnos, nos encontraremos en el debate político. Decíamos el año pasado que había llegado la hora de hacer política y creo que eso se está cumpliendo. Y este año, el año pasado, nosotros propusimos una junta directiva aquí, a esta plenaria. Hoy nos toca nuevamente, y agradezco la oportunidad que me dan mis compañeros, de presentar ante esta plenaria, ante el país y ante el mundo que nos está viendo, una propuesta de junta directiva. Nosotros, desde el Bloque de la Patria, queremos proponer que el compañero Jorge Rodríguez siga al frente de la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional. por su trabajo, por su trabajo, por su trabajo, su dedicación, su paciencia, una paciencia extraordinaria. tiene Jorge para atender a su paciencia, perdón, además, a nosotros nos satisface enormemente pararnos aquí y pedir que sea Jorge Rodríguez. Sigue en la presidencia, Jorge se merece ese reconocimiento nuestro. Además, Jorge estuvo acompañado por dos extraordinarios compañeros, por Iris Valera y por Didalco Bolívar, compañeros, compañeras, que estuvieron en la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. la política es dinámica. Nosotros hoy queremos ratificar la propuesta que Iris Valera siga como segunda, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nuestra camarada Iris Valera, hermana de luchas, de batallas, leal, consecuente, es el corrientazo que siempre necesitamos, Iris. A ella, a ella la proponemos, que acompañe a la hermana Jorge como primera vicepresidenta y queremos proponer para la segunda vicepresidencia en el espíritu de la alianza que tenemos con el gran pueblo patriótico a una compañera para que asuma la segunda vicepresidencia y el compañero Didalco Bolívar sabe, Didalco, del reconocimiento que hacemos a su extraordinario trabajo, a su posición política, a sus enseñanzas, a su claro criterio, sin apasionamiento. Cuando necesitamos un criterio que esté despejado de apasionamiento, tenemos al de Didalco ahí presto. Queremos proponer a la compañera Vanessa Montero para que asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Esta asamblea en verdad es una escuela de política que nosotros tengamos hoy como secretaria a Noelí Pocaterra, accidental, de esta asamblea. Esto es un lujo. En verdad es un lujo. Que nos encontremos aquí compañeros de mucha experiencia, otros de mediana experiencia, y la juventud formándose es una extraordinaria escuela. es difícil, yo les digo, pueden revisar los otros parlamentos, es difícil encontrar eso en otros parlamentos. Es difícil porque siempre prevalecen los mismos de siempre, pues, los mismos. en el bloque de la patria hemos apostado por la renovación constante y por darle a la juventud los espacios que se merece y que debe tener. La juventud verá si los merece o no los merece, haciendo honor a la distinción que le dan. De manera que hoy hacemos esta propuesta ante el país y ante la Asamblea Nacional. Querido compañero presidente, esta es la propuesta del bloque de la patria, esta es la propuesta de la revolución, esta es la propuesta de la brigada 256 y la presentamos ante el país y estamos a la orden de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras. Elevado ante el seno de la Honorable de la Asamblea Nacional la propuesta de la nueva directiva, ratificando así al doctor Jorge Rodríguez en la presidencia y en la vicepresidencia de Iris Valencia. Voy a dejar en mi calidad de director de debate accidental en el derecho de palabra al diputado Luis Parra. Solicita a la tribuna de oradores se le concede. de la vicepresidencia a la vicepresidencia de la vicepresidencia de la vicepresidencia Feliz año para todos. Por supuesto al director del debate y a la secretaria accidental, a nuestro bloque parlamentario de la fracción de la Alianza Democrática y por supuesto a la bancada del bloque de la patria. Hoy, como lo establece claramente este mandato constitucional, una vez más hemos venido nosotros aquí, donde lo establece claramente en el artículo 194 de la constitución y de este reglamento interior y debate en el artículo 2 y 7, cómo se debe elegir la junta directiva del poder legislativo para este periodo legislativo. Aquí no hay otro espacio, no hay galpones, no hay oficinas, precisamente es esta constitución la que nos convoca hoy precisamente a cumplir con ese mandato y en ese fiel cumplimiento esta bancada de oposición de la oposición democrática que ha creído siempre que todos tenemos que volver aquí para salvar al país, que todos tenemos que respetar esta constitución, estamos convencidos de que la ruta electoral que nos convoca a todos los ciudadanos de la participación, la ruta del voto de la cual somos expresión genuina a todos los que estamos aquí representados, pero también la ruta de la reinstitucionalización del país tiene que pasar por esto, por esta constitución y hoy nosotros venimos a ratificar ese compromiso y en representación del bloque que hoy representamos de la fracción parlamentaria desde esa oposición democrática le decimos al pueblo de Venezuela que en esta oportunidad vamos a presentarle una propuesta al país, una propuesta que dentro de nuestra legítima aspiración política consideramos que debe estar representada la minoría de este parlamento dentro de la junta directiva para este nuevo periodo legislativo. de tal manera que en esta constitución como estamos convocados todos nosotros también hacemos llamados a aquellos sectores y actores que se empeñan en desconocer precisamente estos actos parlamentarios y constitucionales a esos actores internacionales trasnochados de que aquí hay una oposición democrática que tiene dignidad pero que también se apega a esta constitución y está dispuesta a defenderla porque la patria es de todo. De tal manera que en el marco de nuestra legítima aspiración bueno también está señalar en este momento en este ambiente de trabajo legislativo que hemos estado desarrollando que nos convoca a seguir trabajando en la construcción de lo que para nosotros significa la prioridad legislativa en el tema económico en el tema social a construir el país entre todos y dentro del pluralismo político aquí hay hombres y mujeres que obviamente más allá de los sectores y su ideología vale la pena que sean considerados para estar al frente de posiciones importantes la impunidad ojalá que este año este poder legislativo como muchas veces hemos escuchado señalamientos podamos nosotros iniciar un verdadero proceso para acabar con la impunidad porque este acto parlamentario es histórico que viene a ratificar lo que nosotros hemos dicho hace dos años cuando estuvimos aquí también que dentro de esta constitución este era el camino para que nosotros comenzáramos la reinstitucionalización del país y nos reencontráramos como venezolanos por eso hoy venimos a presentarle a esta honorable cámara nombres de diputados honorables que trabajan por el beneficio del bienestar de toda la población al líder diputado Luis Augusto Romero para que encabece como presidente nuestra plancha para este periodo legislativo como primera vicepresidenta una joven diputada que ha estado a la altura de muchos compromisos en este nuevo papel rol histórico que les corresponde llevar adelante Angelita Mayo para que sea la primera vicepresidenta al diputado Alfonso Campos para que nos represente como el segundo vicepresidente y por supuesto y por supuesto a la secretaria Vanessa Robertazo punto de orden ciudadano diputado solamente las proposiciones de junta directiva y luego pasaremos a discutir las proposiciones para la secretaria perfecto entonces dentro de esta propuesta parlamentaria aquí está para que la honorable cámara y sus diputados puedan considerar legítimamente estos nombres que hemos presentado para esta nueva junta directiva y este periodo legislativo feliz año venezuela y feliz año para todos muchas gracias diputado Luis Augusto Romero como presidente del parlamento como primer vicepresidente ayerita Mayo joven del bloque de la oposición venezolana y como segundo vicepresidente Augusto Campos es parte de la propuesta de una nueva directiva que eleva por parte de la oposición venezolana Jorge Rodríguez sigue conversando José Gregorio Correa tres minutos diputado siempre hablo menos la mayoría más pequeña del mundo es la individual siendo la mayoría en la forma en que se suman aquellos que niegan los derechos individuales difícilmente pueden ser defensores de las minorías cada vez que usted se encuentre del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y voltear a los lados siempre ayuda a lo mejor algo no lo está sumando son la mayoría del hemiciclo como lo dijimos hace un año pero no son la mayoría de la calle del 6 de diciembre del año 2020 al 20 de noviembre del año 2021 21 21 de noviembre fueron 700 mil votos que no ingresaron de la misma manera y se les tuvieron que descontar porque sacaron menos con lo cual eso tiene que ser significativo eso tiene que llamar la atención siguen siendo la mayoría de la cámara pero no la mayoría de la calle punto de orden diputado siñase a la propuesta para el orden del día que tenemos aquí hoy convocado así va a ser presidente debemos contribuir a una agenda legislativa y parlamentaria para el año 2022 enfocada a tres aspectos a la reforma judicial del poder moral que en este caso va a ayudar mucho al reclamo de la sociedad hoy Venezuela está pendiente de esta directiva de cómo queda electa pero sus problemas al terminar la sesión van a seguir siendo los mismos la justicia al servicio del ciudadano tiene que atender cada una de sus necesidades tenemos que ir hacia una reforma a esta directiva que la va a dirigir una reforma económica que fortalezca el tejido social quiero terminar presidente con una frase de que alguien a quien yo admiro mucho y le tengo muchísimo respeto lamento no haberle conocido charles chaplin lo pasado ha oído lo que esperas está ausente el presente es lo único que es nuestro para nosotros que somos minoría el tiempo es el mejor aliado porque siempre encuentra un final perfecto en lo justo y en lo humano nosotros entendemos desde esta fracción parlamentaria de la alianza democrática que venezuela nos requiere a todos este es un país de todos no le pertenece a nadie muchísimas gracias señor presidente señores diputados gracias diputado déjame el derecho de palabra al diputado pedro infante y económico buenas tardes director de debate para nosotros presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez gómez a todos los diputados y diputadas feliz año feliz año a todo nuestro pueblo en esta oportunidad me corresponde tomar el derecho de palabra en primer lugar para ratificar con profunda convicción la propuesta realizada por nuestro jefe de bloque parlamentario del bloque de la patria capitán diosdado cabello rondón diputado diosdado cabello rondón en la propuesta de una junta directiva se presentaron tres nombres en primer lugar ratificar al compañero jorge rodríguez gómez como presidente de nuestra asamblea nacional ratificar a nuestra colega parlamentaria disbarela como vicepresidenta de la asamblea nacional y la propuesta de nuestra joven compañera hermana del gran pueblo patriótico del partido somos venezuela vanesa montero como segunda vicepresidenta bueno pero si han hecho aquí alguna propuesta por parte de la bancada de la oposición y se habló de mayoría y mayoría uno pudiera relacionarlo a sumar y parece que no se sabe sumar 21 de noviembre la revolución ganó 20 gobernaciones de 23 y ganamos más del 60% de las alcaldías más de 200 y tantas alcaldías también de 300 alcaldías más o menos pero hablando de sumar yo quiero refrescar algunos números en el 2021 esta soberanísima asamblea nacional aprobó 38 leyes 38 instrumentos legislativos para nuestro pueblo habría que sacar la cuenta de cuántas fueron aprobadas entre el 2015 y el 2020 apenas una ley una hay que saber sumar compañero creo que tenemos que repasar las matemáticas punto de orden diputado disculpe director de debate sin embargo y le pido disculpas diputado para hacer un último comentario y ratificar la propuesta de nuestra bancada del bloque de la patria lo que sí sabe sumar la oposición es millones de dólares pero para sus bolsillos de lo que le robaron a nuestro pueblo con el robo de monómeros de CITGO y saben restarles a nuestro pueblo recursos que eran importantes para la medicina para las vacunas para los alimentos para los repuestos para atender los servicios públicos de nuestro pueblo así que nosotros queremos ratificar esta propuesta porque esta asamblea nacional ha sido la recuperación de la soberanía de este parlamento la recuperación del patriotismo la recuperación de la lealtad enfrentando una asamblea que en los cinco años anteriores representó la injerencia la intervención la traición a la patria nosotros queremos felicitar a la junta directiva presidente y ratificar esta propuesta de junta directiva porque estamos cumpliendo hoy exactamente un año de que se iniciara el proceso de refundación de reinstitucionalización de la soberana asamblea nacional bolivariana de acuerdo a nuestra constitución nacional de la república bolivariana de venezuela estoy seguro que la brigada 256 con las dos manos vamos a aprobar esta propuesta de junta directiva para el año 2022 gracias presidente gracias diputado querida secretaria secretaria accidental por favor sírvase señalar si hay propuestas en mesa señor presidente señores diputados un segundo secretaria accidental hubo dos opiniones y las dos opiniones fueron llamadas al orden fueron llamadas al orden por el director de debate las dos opiniones ambos incurrieron en la misma alteración del orden del día y ambos fueron llamados al orden pero para qué va a seguir si ya se fueron llamados al orden diputado bueno pero fueron opiniones y ambas fueron llamadas al orden por la dirección de debate la dirección de debate no omitió el llamado al orden gracias diputado gracias gracias diputado muchas gracias gracias diputado usted fue el que empezó como decíamos en el colegio usted empezó gracias diputado por favor ciudadana secretaria accidental por favor sirvase leer el artículo número 8 del reglamento interior y de debate adelante postulación y votaciones artículo 8 la postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la asamblea nacional de todos los cargos a integrar la junta directiva para argumentar la postulación el diputado o diputada que la presente dispondrá de cinco minutos pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez disponiendo otro diputado o diputada de tres minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación la votación se hará para cada cargo quedando elegido o elegir el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos en caso de empate se repetirá el procedimiento pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar si persiste el empate se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en la siguiente 48 horas iniciándose el procedimiento nuevamente es todo señor director de debate muchísimas gracias querida madre secretaria accidental el artículo 8 expresa con claridad que hay un derecho de palabra por cada una de las propuestas que se quieran hacer y después de ese derecho de palabra otro diputado tiene derecho a ratificar o no esa esa postulación que se haya hecho en ningún caso se establece la posibilidad del derecho a replicar propuestas en mesa ciudadana secretaria accidental señor director de debate hay dos propuestas en mesa y son las siguientes por la por la el bloque de la patria se propone a jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional a maria iris varela disculpe disculpe secretaria vamos a votarlo cargo por cargo entonces las propuestas en mesa para presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez gómez presidente ese es por el bloque de la patria y por el bloque por la oposición democrática luis augusto romero para la presidencia vamos a votarlo ciudadano director vamos a votarlo en el orden inverso en que fueron presentadas las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con la postulación del ciudadano diputado luis augusto romero como presidente de la asamblea nacional por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la postulación del diputado jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda aprobado y electo jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional gracias gracias ciudadana secretaria accidental por favor sírvase leer las propuestas en mesa para la primera vicepresidencia de la asamblea nacional para la primera vicepresidencia de la asamblea nacional por el bloque de la patria la diputada maria iris varela rangel para el bloque de la oposición para la primera vicepresidencia angeli tamayo es todo ciudadano director de debate gracias secretaria accidental procedemos entonces en orden inverso como fueron presentadas las propuestas las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con votar por la diputada angelita mayo como primera vicepresidenta de la asamblea nacional por favor hacerlo con la señal de costumbre las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la postulación de la diputada maria iris valera rangel como primera vicepresidenta de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa la diputada maria iris valera rangel como primera vicepresidenta de la asamblea nacional para el periodo dos mil veintidós dos mil veintitrés ciudadanas secretaria accidental por favor sírvase leer las postulaciones para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional por el bloque de la patria la diputada para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional la diputada vanessa yunet montero lópez para el sector de la oposición la segunda vicepresidencia alfonso campo es todo ciudadano director de debate gracias querida madre procedo entonces a votar en sentido inverso a las propuestas presentadas las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la elección del diputado alfonso campos como segundo vicepresidente de la asamblea nacional por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con elegir a la diputada vanessa yunet montero lópez como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional la diputada vanessa yunet montero lópez vamos a proceder a las consideraciones para la elección de la secretaria o secretario y de la subsecretaria o subsecretario voy a dejar en el derecho de palabra al diputado pedro carreño buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias espero que hayan recibido una feliz navidad y un venturoso año nuevo y renovado las fuerzas para avanzar en el cumplimiento fiel exacto y estricto de las tareas encomendadas que tenemos en función de las competencias que nos asigna la constitución el periodo legislativo 2021 a pesar de las vicisitudes a pesar de la acción de los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo a la vanguardia de ello el imperialismo y a la cola sus arrastrados lacayos y lacayas no ha trastocado el funcionamiento normal y armónico de este parlamento cuando presentamos los logros de un periodo legislativo en medio de esa agresión de esas acciones y de la pandemia que hayamos realizado 61 sesiones que se hayan sancionado 38 leyes pero además de ellas 16 leyes ya aprobado el proyecto en primera discusión y están en las comisiones elaborando los informes para segunda y 26 leyes que fueron remitidas por las comisiones permanentes especiales y ordinarias para que sean incluidos en el orden del día amén de 81 acuerdos 9 designaciones 10 designaciones de embajadores 4 actos de control político y una ley que está en discusión da fe de la entrega del sacrificio del compromiso del denuedo de la conciencia y del compromiso de esta bancada revolucionaria pero también de la excelente dirección y si bien es cierto el parlamento en el día de hoy reconoce la gestión del camarada Jorge Rodríguez la camarada Iris Varela del compatriota Didalco Bolívar y por razones de dinámica parlamentaria se renueva la segunda vicepresidencia con la compatriota Vanessa Montero no es menos cierto que además de ello hay unos soldados silentes que son los que llevan la batuta para que se cumpla el trabajo que es el personal de secretaría allí hemos tenido dos guerreras hemos tenido dos mujeres que han sido titanes fundamentales para el cumplimiento de las tareas de este parlamento es por ello que desde el bloque de la patria nosotros proponemos a la camarada Rosalba Gil Pacheco para que para este periodo legislativo dos mil veintidós sea la secretaria de la asamblea nacional y para la subsecretaría a la camarada Intia Alejandra Hinojosa Coronado Junto a la Junta Directiva y al conglomerado de parlamentarios estas dos compatriotas sabrán tener el tino por su conocimiento por su expertise y por su compromiso para que este parlamento en este dos mil veintidós avance irreductible hacia la consecución de nuevos logros de nuevos retos y de nuevos desafíos que imponga la dinámica política en función no como lo dice la derecha reaccionaria de salvar al país bueno si hay que salvar al país hay que salvarlo de ellos mismos y del imperialismo en función de cumplir la cabalidad con los preceptos constitucionales tenemos tareas legislativas que son fundamentales tenemos tareas de control político que corresponden a este parlamento porque la fortaleza de una democracia estriba en que no hay poder omnímodo sino que el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros da fe de la robustez de lo mismo por lo tanto la revolución bolivariana la democracia revolucionaria venezolana es una democracia sólida ratificado con este acto de elección de junta directiva y secretaría nosotros desde el bloque de la patria al felicitar a los parlamentarios por el trabajo realizado al felicitar a la junta directiva y augurarle los mayores éxitos dejamos esta propuesta para la secretaría en función de lograr los objetivos en este 2022 es todo señor presidente señora secretaria accidental colegas parlamentarios gracias diputado la candidata a subsecretaria me dijo en privado antes que ella aceptaba la postulación siempre y cuando los diputados empiecen a hacer silencio y las diputadas en la lectura del acta para ser aprobada asuman previa de la candidata inti y nojosa voy a dejar en el derecho de palabra al diputado luis parra señor presidente director de debate mejor dicho y demás colegas nosotros queremos insistir en el planteamiento inicial la junta directiva tiene la conformación de unos miembros que hoy se están eligiendo y dentro de la legítima aspiración que tenemos como bloque parlamentario de oposición democrática muy distante de esa oposición que se dice que se ha robado miles de millones de dinero de dólares en el país y que sigue por ahí en las calles de Venezuela libremente una gran contradicción por cierto que no somos muy distantes porque llegamos aquí porque creemos en la participación y por eso hoy seguimos proponiendo nombres en aras de contribuir a ese proceso de reconciliación de reinstitucionalización del país pero sobre todo de reencuentro de este poder legislativo porque todos tenemos algo que aportar y todos somos necesarios y cuando hablamos de salvar al país es que todos tenemos que volver aquí esto no es un capricho de los extremistas y de los fanáticos esto es una visión y una premisa de lucha de esta oposición democrática que sigue insistiendo en la ruta electoral para lograr los cambios quienes quieran seguir con este gobierno tienen todo su legítimo y quienes no estamos en nuestro legítimo derecho de aspirar y por eso hoy en nuestro legítimo derecho estamos presentando una propuesta alternativa no es llena de fanatismo sino en la búsqueda de nuestra aspiración de minorías está representada en esa junta directiva y por eso hoy queremos proponer para la secretaría el nombre de Vanessa Robertazo y queremos proponer a Yanmariel Villarruel como subsecretaria es todo señor director del debate gracias diputado ciudadana en consideración las propuestas en mesa vamos a proceder a la consideración y votación para el bloque de la patria propone para la secretaría a Rosalba Gil Pacheco para la subsecretaría a Inti Alejandra Hinojosa la oposición democrática propone para la secretaría a Vanessa Robertazo y para la subsecretaría a Yan Mariel Anuel Villarruel diputado diputado para la secretaría Vanessa Robertazo 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 y a la subsecretaría para la subsecretaría Mariel Villarruel correcto Villarruel vamos a proceder entonces a votar en el orden inverso en que fueron presentadas las propuestas una por una para la secretaría de la asamblea nacional las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con escoger a la señora Vanessa Robertazo hacerlo con la señal de costumbre aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con elegir a la ciudadana Rosalba Gil Pacheco como secretaria de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa como secretaria de la asamblea nacional la ciudadana Rosalba Gil Pacheco vamos a proceder entonces a escoger la responsabilidad de la subsecretaría las diputadas y diputados que estén de acuerdo con elegir con elegir al ciudadano Jean Mariel Villarruel como subsecretaria de la asamblea nacional por favor hacerlo con la señal de costumbre aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con la selección de la ciudadana Inti Hinojosa como subsecretaria de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente resulta electa como subsecretaria de la asamblea nacional la ciudadana Inti Hinojosa se encuentran en este hemiciclo como invitadas e invitados especiales voceras y voceros del poder popular de la república bolivariana de Venezuela queremos saludarlas y saludarlos muy especialmente por el sector mujer Anaí Arismendi secretaria ejecutiva del congreso bolivariano de los pueblos movimiento de mujeres por el sector campesino nos acompaña Eva Rosaura Salazar por el sector salud nos acompaña el doctor Ali Barrios Pérez por el sector de nuestros pueblos indígenas nos acompaña Fernando Jessy Lambos Mujica por el sector comunal nos acompaña Deiker Álvarez por el sector de las adultas y adultos mayores nos acompaña nuestro hermano Juan Rivas por el sector de los afrodescendientes nos acompaña Darlene García por el sector de la milicia nos acompaña el capitán Félix Andrés Vázquez Martínez por el sector de los trabajadores petroleros nos acompaña nuestra hermana Emily Kroger por el sector eléctrico nos acompaña Francisco Martín un abrazo nuestra consideración a todas y a todos ustedes ciudadana secretaria accidental por favor de lectura al artículo 9 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional juramentación y participación artículo 9 elegida la junta directiva el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos el presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la junta directiva y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión seguidamente el presidente o presidenta declarará instalada la asamblea nacional y lo participará al poder ejecutivo al poder judicial al poder ciudadano y al poder electoral la juramentación del presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez gómez para el periodo constitucional 2022 estará a cargo de los voceros y voceras del poder popular es todo ciudadano director de debate y ahora elegido presidente de esta asamblea nacional vamos a proceder entonces a la juramentación de esta nueva directiva de la asamblea nacional diputada noel hipocaterra quien ha dado lectura al artículo número 9 reglamento interior debates de la asamblea nacional donde reza que una vez electo la nueva directiva se procede a la toma de posesión por parte del presidente vicepresidente segundo vicepresidente secretario y subsecretario de la asamblea nacional el bloque de la patria ha elevado la propuesta en ratificar además por unanimidad del parlamento en pleno la figura de jorge rodríguez como presidente de la asamblea nacional iris valera como primera vicepresidenta y en el cargo de segundo vicepresidente del parlamento venezolano la diputada revolucionaria vanessa montero en ese mismo contexto ha sido también ratificada en el cargo como secretaria para este nuevo periodo legislativo a rosal bajil para el juramento ante el poder popular ciudadano diputado jorge rodríguez gómez nos corresponde en nombre del gran poder popular en este momento histórico en que andamos en búsqueda de la justicia y la paz tomarle juramento a usted como presidente del poder legislativo órgano que construye las leyes para la paz jura usted ante dios y ante la patria cumplir fielmente con la constitución de la república bolivariana de venezuela legado fundamental del comandante supremo hugo chávez frías cumplir con las leyes de república y los deberes inherentes al cargo de presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela representación genuina del pueblo soberano para el cual ha sido electo en el periodo 2022 juro por la sangre derramada por los libertadores de américa juro por mi honor y por mi espíritu juro por los huesos de mi padre que cayera luchando por la libertad de esta patria juro por el espíritu inmortal de hugo chávez frías juro por la sonrisa de futuro de mis hijas y de mis hijos y en esa sonrisa por la sonrisa de todas las niñas y todos los niños de venezuela juro por la paz juro por la lealtad suprema a los valores de esta patria de independencia de soberanía de autodeterminación y de libertad para siempre que cumpliré y haré cumplir las funciones que la constitución de la república bolivariana de venezuela me confieren en mi condición de presidente de la asamblea nacional esto es principalmente un vocero más de la expresión del pueblo de venezuela que hoy está acompañado por la voz que ustedes traen aquí juro que continuaremos defendiendo el derecho que esta patria tiene a la libertad a la soberanía a la autodeterminación que continuaremos defendiendo a esta patria de los maulas de los apátridas de los traidores de los desleales juro que el futuro le pertenece al pueblo de venezuela por los siglos de los siglos lo juro si así le hiciere que la patria matria y ancestral se lo reconozca si no que lo demande queda usted investido como presidente de la patriótica asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela que ayuda la patria ¡Viva! La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 2 y 7 de Reglamento de Interior y Debates de esta Honorable Asamblea Nacional. Asimismo, ha sido ratificado en el cargo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada Iris Valera. Sin embargo, las cosas cambian en la segunda vicepresidencia. Bueno, se sigue reivindicando al centro joven de nuestra sociedad para el cargo de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Se ha elevado la propuesta y se ha aprobado, además, por mayoría calificada, a Vanessa Montero, joven revolucionaria, quien además tiene esa visión, bueno, de seguir trabajando por el bienestar social. Jorge Rodríguez, ya calificado, ratificado y juramentado. Señor presidente, por favor, siguiente juramentación. Juramentación de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, María Iris Varela Rangel. A cargo del presidente de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a proceder a la juramentación de la primera vicepresidenta. Gracias. Ciudadana María Iris Valera Rangel. Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las leyes de esta república. El reglamento de interior y de debates aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2021, con todas sus modificaciones. Jura cumplir con sus funciones inherentes como miembro de esta Junta Directiva, principalmente en la defensa del pueblo de Venezuela, en la defensa de sus más altos valores como patriotas y en la defensa del derecho que tenemos a la independencia, a la justicia y a la paz. ¿Lo jura? Presidente, primero agradezco a Dios, agradezco a los diputados, a mi patria y en nombre de Dios, de mi patria, del padre libertador y del comandante Chávez. También recordando en este momento a nuestros compatriotas diputados, que hoy no están porque cambiaron de paisaje, juro que estaría a la altura del compromiso de esta ratificación al frente de la directiva en el cargo de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, que la patria, que la sangre derramada por los libertadores de América, os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Queda usted investida de su condición de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, debidamente electa por el total, por la gran mayoría, la mayoría evidente, de las diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional. Felicitaciones, diputados. Ocupe por favor su asiento. Ciudadana Secretaria Accidental, siguiente juramentación. Juramentación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vanessa Yunet Montero López, a cargo del presidente de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a proceder entonces a la juramentación. Gracias. Ciudadana Vanessa Yunet Montero López, juro a usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las leyes de nuestra República, el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional. Pero principalmente, juro a usted defender desde su responsabilidad al pueblo de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niñas, a sus niños, a sus abuelas, a sus abuelos, en su profundo derecho de ser libres, de ser soberanos, de buscar el futuro y la prosperidad. ¿Jura a usted cumplir con las funciones inherentes a su cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y llevar a buen puerto este barco de una Asamblea Nacional recuperada para su función legislativa y para el pueblo de Venezuela? ¿Lo jura? Como hace 200 años, la juventud sigue firme. Como mujer, como joven, como hija del Cristo Redentor, de Bolívar y de Chávez, juro seguir levantando la espada del libertador Simón Bolívar por la justicia, la equidad, la igualdad y la soberanía de nuestra patria. Juro seguir caminando del lado del pueblo, de sus luchas y de sus sueños. Juro cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios, que la patria y que nuestro pueblo os lo premie, querida diputada. En caso contrario, que os lo demande. Que a usted, investida de su condición, de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Felicitaciones. Bienvenida. Ocupen sus asientos, por favor. La respuesta además que fue elevada por el bloque de la patria, en su primera instancia, por el jefe de la bancada revolucionaria, Diosdado Cabio Rondón. Siguiente juramentación, ciudadana secretaria accidental. Juramentación de la secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil Pacheco e Inti Alejandra Hinojosa, a cargo del presidente de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente de la Asamblea. Gracias, querida madre Noveli. Gracias. Ciudadana, Rosalba Gil Pacheco e Inti Alejandra Hinojosa. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes de la república y el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional para el normal desenvolvimiento de la función legislativa en este proceso profundo de rescate de la acción de la Asamblea Nacional. Y sobre todo, juran empeñar todo su intelecto y todo su esfuerzo para la protección y el acompañamiento al pueblo de Venezuela desde el cargo que les fue conferido hoy por la Asamblea Nacional como secretaria de nuestra Asamblea Nacional y subsecretaria respectivamente. ¿Lo juran? Sí, lo juro. Si así lo hicieran, que Dios, que la patria y que nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, querida Rosalba. Gracias. Felicitaciones, querida Inti. Por favor, ocupen sus lugares de trabajo. Y quiero en este momento pedir un caluroso aplauso, que parezca el abrazo que se merece nuestra madre secretaria accidental de lujo, Noely Pocaterra, que ha llevado a buen puerto el barco de la instalación de nuestra Asamblea Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la directiva de la Asamblea Nacional. Felicitaciones por su designación. Gracias al jefe de la fracción del bloque de la patria. Gracias a todos y todos ustedes por esta honrosa designación que me hicieron. Muchísimas gracias. Xianetian. Segunda vicepresidencia con la joven revolucionaria Vanessa Montero, quien fungirá de hoy en adelante en este nuevo periodo legislativo. Como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil Pacheco también ha sido ratificada en el cargo de secretaria. También Inti y Nojosa como segunda secretaria por parte de la Asamblea Nacional. Un acto totalmente constitucional enmarcado en el artículo 194 de la Carta Magna Nacional. También paseándoselo por dos artículos 2, 7 y 9, reglamento interior y debates de la Honorable Asamblea Nacional. Ya están, bueno, sus cargos ya electos, juramentados además de manera oficial y se ha ratificado ese compromiso de seguir trabajando por el bienestar social, la modificación de los instrumentos legales que hayan lugar a modificarse y también una instrucción claramente categórica dada así por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En esta brigada 276 así ha sido calificada, desplegada por la larga y ancho del Palacio de la República Bolivariana de Venezuela para darle respuesta al poder popular. Esto es parte del plan de gobierno, un año además legislativo que ha sido calificado como exitoso. Más de 38 instrumentos legales aprobados, más de 16 leyes aprobadas. También con el acto de instalación de la sesión del día de hoy y la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional queda debidamente instalado el año de sesiones legislativas de este Parlamento. Quiero informarle a las honorables diputadas y los honorables diputados que se han conformado comisiones para la notificación a los poderes públicos de la apertura anual de sesiones ordinarias del año 2022. Por favor, los jefes de las bancadas correspondientes envíen propuestas a esta Junta Directiva a los efectos de la conformación. Los coordinadores de las comisiones, al Poder Ejecutivo el diputado Jorge Rodríguez, al Poder Judicial la diputada Rosa León, al Poder Moral la diputada Vanessa Montero y al Poder Electoral el diputado José Oscar Villarroel García. Los jefes de bancada, por favor, envíennos la propuesta de manera perentoria a los efectos de que podamos conformar las comisiones y establecer junto con los distintos poderes las fechas correspondientes. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. No hay más nada en el orden del día, señora presidenta. Pero ya va a hecho una habladita. Gracias. De manera oficial, esta nueva directiva por parte de la Asamblea Nacional es marcada en el artículo 194, 27 y 8 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez ha identificado en su cargo como presidente del Poder Legislativo, Iris Valera en la primera vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia, Vanessa Montero. El doctor Jorge Rodríguez también ha instado en su condición como presidente de la Asamblea Nacional, los diputados y jefe de las distintas bancadas, tanto de la revolución como de la oposición, a traer y consignar ante la directiva las nuevas o posibles modificaciones a unas nuevas comisiones para este periodo legislativo. Él se sigue pronunciando el país desde la tribuna de oradores. Nosotros estamos venciendo. Feliz año. Invoco en estas breves palabras el espíritu, la gloria, el heroísmo y la valentía de los libertadores de América. Invoco la visión que como un relámpago se anticipó a los tiempos y soñó con la patria libre que hoy estamos construyendo. Invoco al padre de estos tiempos, Hugo Chávez Frías. Invoco al valor del pueblo de Venezuela, a sus mujeres, muy especialmente a sus mujeres que han sabido resistir los embates, las agresiones y la violencia. Invoco a los hombres de esta patria, luchadores aguerridos, valientes trabajadores. Invoco la sonrisa de futuro de nuestras niñas, de nuestros niños. Traigo la sonrisa de mi hija y de mis hijos, de Lucía, de Juan Pedro, de Matías y de Lucas Bantroy. Traigo también la voz, la sonrisa, la compañía y la solidaridad de quienes aún hoy nos acompañan. Y nosotros les rendimos homenaje con un aplauso a los diputados que cayeron en el año 2021 en el ejercicio de sus funciones. Pido un aplauso para Giancarlo Martínez Lugo, diputado principal por el Estado de Zulia. Pido un aplauso a Fernando José Ríos Córdoba, principal por el Estado de Huarico. Pido un aplauso para ese médico de los pobres, Henry Ventura Moreno. Pido un aplauso para Luis Alfonso Reyes Castillos, diputado principal Lista Nacional. Pido un aplauso para esa sonrisa amanecida que tantas veces fue diputado a la Asamblea Nacional, nuestro querido hermano Aristóbulo Isturis. Y pido un aplauso especial para quien siempre con su verbo encendido, pero especialmente con su ternura, nos acompañará por los años por venir y por el tiempo futuro, Earle José Herrera Silva. Queridas diputadas, queridos diputados, hagamos un breve ejercicio de recordación lo que las psiquiatras y los psiquiatras llamamos un viaje de fantasía y háganme el favor de ponerse mentalmente en la situación, en el momento, en la coyuntura exacta que ustedes encontraron en este mismo recinto hace exactamente 365 días. Recuerden, recuerden las amenazas de bombas de esos primeros días, recuerden la destrucción de la sede física de este Parlamento, recuerden el desastre que encontramos, recuerden la destrucción no solamente de la planta física, la agresión a las trabajadoras y a los trabajadores de esta Asamblea Nacional, se dice poco, pero fueron sometidos a vejámenes, fueron sometidos a violaciones de sus derechos como trabajadoras y como trabajadores de la Asamblea Nacional. Y por eso de las primeras cosas que hizo esta Junta Directiva, y sobre todo por la función y la acción de nuestra primera vicepresidenta María Iris Varela, fue reivindicar el honor, la ética y la inmensa condición de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Yo pido un aplauso para las trabajadoras y los trabajadores de la Asamblea Nacional. Como una especie de cáncer profundamente agresivo, destruyeron o intentaron destruir todo lo que se les atravesó a su paso. Como una especie de maldad diseminada, este recinto fue utilizado y no estoy exagerando con lo que digo para intentar disolver la trama social, política, económica, ética de la República Bolivariana de Venezuela. Si no, ¿por qué tanto desafuero? Si no, ¿por qué tantas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando nuestra función principal es la defensa, es la ejecución de los postulados establecidos en esa Constitución? ¿Por qué la aprobación espuria de aquel mal llamado estatuto que deroga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Por qué el robo brutal? ¿Por qué los llamados a invasión militar de Venezuela? ¿Por qué las alianzas con sectores delictivos internacionales? Las alianzas con el narcotráfico colombiano, con el paramilitarismo colombiano, la firma de contratos con mercenarios norteamericanos, canadienses y colombianos para promover una incursión armada a nuestras costas? Nada de lo que podría considerarse una pesadilla atroz dejó de ser instrumentado por aquellos que desde aquí intentaron la destrucción. Y como he escuchado tantas veces decir al presidente Nicolás Maduro, lo he escuchado decírselo a dirigentes de la oposición venezolana, sobre todo a aquellos de los sectores más extremistas de la oposición, decirles, ¿dónde estaban ustedes hace 20 años, hace 15 años y dónde están ahora? ¿Y dónde estábamos nosotros, las fuerzas de la revolución, las fuerzas del chavismo, las fuerzas históricas de la transformación profunda de este país hace 15 años, hace 20 años, y dónde estamos ahora? Me atrevo, utilizando esa reflexión del presidente Nicolás Maduro, a preguntar algo similar. ¿Dónde estaban esos que violaron su juramento de lealtad a la patria hace 5 años, y dónde están ahora? Y dónde estamos, y con esto incluyo a todas las diputadas y a todos los diputados, a aquellas diputadas y diputados de la oposición venezolana que están aquí porque se sometieron al estrutinio del pueblo, que es la única manera para acceder a espacios de poder en Venezuela. No existe otra, no existe, ni siquiera el respaldo del imperio más poderoso del mundo. Es razón suficiente para sustituir el sagrado derecho y la voz sagrada del pueblo de Venezuela. Y dónde estábamos nosotros, las fuerzas de la revolución bolivariana. ¿Cuántas veces dijimos, dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada? Si ustedes quieren acceder a algún tipo de instancia de poder como está consagrado en la constitución, tienen que hacerlo por los mecanismos legales, pacíficos, electorales, que esa misma constitución consagra. ¿Y dónde están ellos ahora? El día de ayer fuimos sorprendidos con la noticia en Fausta de que entre gallos y medianoche se reunieron las hienas para repartirse el botín. La botija ni tan vacía. Pero entre gallos y medianoche hubo varios despidos. Despidieron a Leopoldo López de una cosa que se llama centro de gobierno o algo así. Despidieron a Alberto Federico Rabel, Diosdado, de una cosa que se llama no sé qué cosa de comunicación. ¿Votaron a un pocotón de supuestos embajadores de Narnia en Europa sin decírselo ni avisárselo? Se les congeló el vaso de vino tinto en la mano cuando se enteraron que los habían votado sin aviso y sin protesto y sin preaviso. Votaron a magistrados de McDonald's, McDonald's, porque ahí es donde se reúnen en el McDonald's de Fort Lauderdale en el estado de Florida, de unos cargos que jamás ejercieron. A lo que no renunciaron fue a la razón principal que tienen ahora, no tienen otra. El dinero. El robo brutal. El robo grosero. Es, me atrevo a decirlo así, la mayor operación de robo de desfalco en contra de todo el pueblo de Venezuela, porque es a expensas del pueblo de Venezuela. Rápidamente se dieron cuenta, ya en los primeros meses del año 2019, que no iban a lograr derrocar a un gobierno que había sido electo por el pueblo de Venezuela en libérrimos comisos. Ya lo sabían. Y por eso se dedicaron a ese robo brutal. Fíjense que en esa reunión de junta de condominio, así lo digo, porque se reúnen en el salón de fiesta de un edificio. Y generalmente, en los salones de fiesta de los edificios se reúne la junta de condominio de ese edificio. La Asamblea Nacional se reúne aquí, en el Parlamento Federal Legislativo. Pero, ellos, que votaron a Leopoldo López, que votaron a Rabel, que votaron a Almatacuras también, cerraron Telesur antes de abrirla, a lo que no renunciaron fue al billete. Y entonces, se empezaron a repartir la plata. Esto que voy a leer, la fuente, es directa del gobierno de Narnia. Se asignaron, año 2020-2021, 382 millones de dólares. Hay unas cosas dantescas, brutales, como que, por ejemplo, a los que ellos llaman los héroes de la salud, les asignaron 36 millones 600 mil dólares. Yo quiero que alguna enfermera que tanto luche en estos hospitales de Venezuela, en los CDI, en los ambulatorios tipo 1, en los ambulatorios de barrio adentro, las médicas y los médicos, me digan cuál médico, cuál enfermera, cuál enfermero, cuál bioanalista, recibió un centavo de estos 36 millones de dólares. Se los robaron todos. Para el Fondo de Liberación, de liberación de sus propias finanzas, de liberación que permite al hermano de Guaidó comprarse penjaos como arroz en Florida, de liberación de Leopoldo López, que vive en un piso de 12.500 euros mensuales, de liberación de Julio Borges, de liberación de Henry Ramos Alub, quien, por cierto, dijo, prefiero, lo dijo, tenemos el testimonio de varios periodistas que lo escucharon, prefiero la monarquía de Guaidó que la República Bolivariana de Venezuela. Henry Ramos Alub, las sombras de la ignominia te van a acompañar hasta el fin de tus días. A la Asamblea Nacional se repartieron 8 millones de dólares. Seguridad y defensa, que nos los manden, 8 millones, los necesitamos para terminar reales del edificio de pajaritos, que ellos destrozaron. Seguridad y defensa de la democracia, 23 millones de dólares. Fuente, gobierno de Narnia, esto es la fuente, esto fue lo que ellos se repartieron hace dos días. Junta directiva, CBG, 198 mil dólares. bandes, van de 198 mil dólares. En total, la Bicoca, de 332 millones, 873 mil 775 dólares. De los cuales, el mal bañado ejecutó algo así como 290 millones y quedaron 49 millones, todo eso en cuentas depositadas en los Estados Unidos de Norteamérica, de dineros que le pertenecen a Venezuela, que no se saben, dicen los representantes en Narnia, que no saben dónde están, 49 millones, que parece que el mal bañado sencillamente se los embolsilló directamente. Agréguesela a eso, 841 millones de dólares que dice España, que dice Colombia, que dice el gobierno de Estados Unidos, que le entregó a Guaidó para ayudas humanitarias. Y me pregunto yo aquí, que un venezolano o venezolana me diga, si un tapabocas, si una dosis de vacuna, si una caja de clap, si un paquete de arroz, si un antibiótico, si una sutura, si una membrana para diálisis, si un hipoglicemiante, si una ampolla de insulina ha sido comprada para venezolanos y venezolanos con estos 841 millones de dólares. Ustedes saben a cuánto asciende la suma solamente en el 2020 y el 2021 que recibieron estos ladrones, estos maulas. 1.223 millones de dólares. Pero, antes de mencionarle otra cosa que quiero hablar con ustedes, aquí está un periodista profundamente opositor que en el espectro podría ser catalogado como un periodista de derecha llamado Eugenio Martínez que dice, quiero hacer 25 interrogantes y las interrogantes son ¿a dónde fueron los 382 millones de dólares? ¿Qué pasó con la plata de la ayuda humanitaria? ¿Cuántas vacunas fueron compradas? La respuesta, te la puedo dar yo, Eugenio, nada, ninguna, se la robaron todos. ¿A dónde fue? A Fort Lauderdale, a Washington, a Nueva York, pregunta por el apartamento que tiene Carlos Vecchio en Washington y el apartamento que tiene Nueva York, pregunta a Julio Borges por la quinta que tiene en Bogotá, pregunta a Leopoldo López por la vida de multimillonario que hace en Madrid. Es así de sencilla la respuesta. Más de 1.600 dólares por minuto recibió Guaidó en el año 2021. Pero ayer, ustedes saben que cada cierto tiempo con un profundo bostezo la administración Biden abre una gaveta donde hay un modelo de tuit de reconocimiento, no sé qué, reconocemos la lucha, no sé qué cosa. Es el mismo tuit cada seis meses, cada cuatro meses. llaman a un señor allá del departamento de Estado ¿en qué gaveta está? Aquí, pero seguro, no, aquí no está, búscala allá, aquí está, estaba sosteniendo una mesa aquí porque estaba desnivelada. Sacan el modelo de tuit y lo publican y lo redactan. Reconocemos, etcétera. Y me imagino que seguirán así, no sé, reconociendo ya la monarquía, como dijo Ramos Alú, la monarquía de este señor. Pero lo importante de este tuit que dice lo mismo siempre, es la parte final porque Estados Unidos, su gobierno, a través de un comunicado del Departamento de Estado, dice que le han entregado a Juan Guaidó 1,9 mil millones, 1,900 millones, 19 millardos en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud. en conclusión, en conclusión, si sumamos 1,9 millones más 1,9 millardos más 1,2 millardos, estamos hablando de 3,100 millones de dólares que estos ladrones han recibido. para que ustedes tengan y el pueblo de Venezuela sepa una noción exacta del nivel de barbaridad. Con esos 3,100 millones de dólares se hubieran podido comprar 442 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Hubiéramos podido vacunar a toda América Latina y el Caribe con esa plata que esos ladrones se robaron. O, para utilizar otro ejemplo, con esa plata hubiéramos podido estar vacunando a las venezolanas y venezolanos contra el COVID-19 por 22 años. Solamente como ejemplo y por reducción al absurdo. Porque mientras estaban robando esa plata confiaban y tenían la certeza de que el gobierno bolivariano del presidente Maduro no iba a lograr afrontar el inmenso reto que se le presenta a un país combatir contra la más feroz pandemia que ha tenido la humanidad en 100 años la del COVID-19 absolutamente bloqueado y sin acceso a ningún tipo de recursos. Cuando se habla de milagros y se habla de milagros económicos miren este milagro económico que recuperó la vida que cuidó la vida de millones de venezolanos y de venezolanos y que a pesar de tantas dificultades jamás le preguntó a nadie diputados y diputadas de la oposición ¿qué piensa usted? ¿por quién va a votar usted? ¿cuál es su cosmovisión política? ¿no? tenemos vacunados al 84% de la población de Venezuela al 90% de la población de Venezuela y ahí seguramente habrá algunos opositores que fueron vacunados y vacunadas también sin preguntarle absolutamente nada y sin cobrarle absolutamente nada. Podría seguirme explayando en un análisis de la barbarie esta asamblea nacional escogió conformó en el mes de enero del año 2021 una comisión especial que se encargara de investigar los terribles crímenes contra la república perpetrados por las juntas directivas que desde aquí instrumentaron todo tipo de agresiones en el día de hoy y frente al pueblo de Venezuela ordeno esa comisión especial que coordina el diputado José Brito que incorpore en un lapso de siete días los delitos que se perpetraron hace dos días y que son confesados por los propios autores de esos delitos porque si usted se reúne con otros cómplices de robo y dice 20 millones para ti 8 millones para ti 300 millones para mí está cometiendo el delito de robo y sobre todo y más grave aún de robo al pueblo de Venezuela ya está bueno se acabó tienen que responder ante la justicia con el eufemismo de protección de activos perpetran el más grande robo contra la república que haya conocido la historia de este país y me atrevo a decir la historia de este continente con el eufemismo de protección de activos le entregaron monómeros a Iván Duque con el eufemismo de protección de activos le entregaron CITGO al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y es cuestión de tiempo para que le entreguen CITGO a lo que ellos llaman los deudores con los que ya se acordaron y de los que ya recibieron millones de dólares según consta en un tribunal de Delaware con el eufemismo de protección de activos Guaidó recibió directamente 382 millones de dólares y tanto que se jacta la administración y el gobierno de los Estados Unidos del respeto a la justicia al derecho a los tribunales yo pregunto y pregunto directamente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica no le duele la plata de los contribuyentes norteamericanos que se robaron estos maulas eso no es un delito en los Estados Unidos de Norteamérica que las ayudas por 800 millones de dólares que mandó la USAID no haya llegado absolutamente un dólar para comprar absolutamente ni una mascarilla para ni un solo venezolano o venezolana se van a hacer la vista gorda en el odio que sienten hacia el derecho de este pueblo a ser libre se van a hacer la vista gorda respecto a esto o algún representante o algún senador o senadora en algún momento esgrimirá la misión para la que fue electo y va a preguntar esa plata a donde se fue la plata que le pertenece a los contribuyentes de los Estados Unidos a donde se fue que se hizo con esa plata como se ayudó con que se ayudó si hasta cuando estábamos en el llamado diálogo de México que por cierto quiero mandar en ese sentido un mensaje basta de hipocresía con el tema del diálogo nosotros fuimos a ese diálogo limpios de corazón como hemos ido a todos los procesos de diálogo que hemos conformado con los sectores de la oposición venezolana pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo no propongan un diálogo para después de manera intestina atacarlo directamente como lo hizo la primera ministra de Noruega como lo hizo el departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela nuestro diplomático Alex Zapp que además es representante directo miembro pleno de la delegación ante la mesa de diálogo de México ¿quieren diálogo? basta de hipocresía ¿quieren diálogo? liberen de inmediato a Alex Zapp para que se incorpore a la mesa de diálogo con las oposiciones venezolanas ¿quieren diálogo? detengan de robarse dineros que no le pertenecen y devuélvanle al pueblo de Venezuela el dinero que ustedes se robaron los activos que se están robando el oro de Inglaterra monómero si quieren diálogo pasen por reconocer que cometieron un gravísimo error y cometieron crímenes contra la república bolivariana de Venezuela no hay diálogo con hipocresía un diálogo puede ser profundamente positivo para una república si se hace limpio de corazón pero con que cara se sienta uno con unos representantes de sectores de la oposición y le dice mira necesitamos que nos pongamos de acuerdo para comprar unas vacunas pero resulta que el jefe de esa delegación se embolsilla 382 millones de dólares y dice que no hay ni un centavo para comprar vacunas ¿para qué entonces? ¿para qué? si quieren diálogo respeten si quieren diálogo liberen Alexa si quieren diálogo devuelvan el oro que nos tienen que se robaron si quieren diálogo devuelve los 3 mil 100 millones de dólares que te dieron Juan Guaidó si quieren diálogo devuelve monómeros devuelve CITGO y voy a repetir algo que ya dije exactamente hace un año un diálogo con impunidad está condenado al fracaso un diálogo sin que se responda ante la justicia de Venezuela de quien quiera que haya cometido crímenes contra Venezuela no va a poder cristalizar en acuerdos duraderos y perdurables si quieren diálogo empiecen por reconocer que esos graves errores que cometieron perfilan y prefiguran graves crímenes contra la república retos muchos tenemos que concentrarnos este año 2022 en trabajar y profundizar la revolución judicial que tanto ha avanzado de la mano de su coordinador mi hermano el diputado Díazdado Cabello Rondón profundizar porque es la letra constitucional la que estamos haciendo viva en este proceso que va a incluir la selección de los magistrados del tribunal supremo de justicia y la magistrada y que va a incluir una renovación total del aparato de justicia y la administración de justicia continuar elaborando leyes de protección de derechos humanos y leyes de adecuación de la modernidad venezolana sobre la administración de justicia en Venezuela este tiene que ser el año en que logremos diputado Pedro Carreño la nueva ley orgánica penal para sustituir al antiguo código orgánico procesal penal este debe ser el año de continuar profundizando los derechos humanos sobre todo de nuestras mujeres de nuestras abuelas y abuelos de nuestras niñas y niños los derechos humanos sociales políticos de género económico año de leyes económicas para acompañar el gigantesco esfuerzo de recuperación que ha emprendido el gobierno del presidente Nicolás Maduro y perdónenme que vuelva sobre el ejemplo del tweet que estaba debajo de una mesa ellos siempre dicen no Venezuela que está sumida en la más grave crisis económica yo no sé qué fue lo que vieron ellos el 24 de diciembre del año 2021 yo vi una cosa muy diferente no sé qué es lo que ellos consideran así al contrario los sondeos de opinión están mostrando que la gente por ejemplo los que le pagan a Guaidó los meseranes etcétera que le pagan a Guaidó el que vive en Miami rabian lanzan espumarajo de rabia por el hecho de que los venezolanos estemos recuperando la prosperidad la alegría el derecho a la vida entonces necesitamos leyes económicas para acompañar todo este proceso un solo ejemplo la ley de las zonas económicas especiales tiene que ser aprobada este primer trimestre del año 2022 cuando le digo a la comisión especial que revise estos últimos crímenes de hace 48 horas es para que ese informe le sea presentado al fiscal general de la república la próxima semana y el fiscal general de la república actúe en consecuencia las dos leyes comunales que ya aprobamos en primera discusión la ley de las ciudades comunales la ley del parlamento comunal para profundizar la democracia que curioso que hay sectores de la derecha que se la pasan hablando de democracia y se la pasan hablando de elecciones pero cuando uno establece iniciativas para profundizar el proceso democrático en Venezuela se asusta no que le va a quitar le va a quitar responsabilidades a los alcaldes a los gobernadores no solamente es falso sino que evidencia que si ellos creen que eso es así cuando tienen alcaldes y gobernadores son alcaldes y gobernadores que trabajan a espaldas del pueblo porque no deberías tenerle miedo a los consejos comunales y a las comunas quien sabe lo que realmente está pasando en el barrio quien sabe lo que realmente está pasando en la comunidad quien sabe cuáles son los servicios públicos que tienen que resolverse de manera inmediata que muchas veces se puede resolver fácilmente solamente con iniciativa con fuerza con voluntad con tesón son quienes viven en el barrio quienes viven en la calle quienes viven en la urbanización queridas hermanas y queridos hermanos ya ayer lo dijo el presidente Maduro y hoy lo recalcó mi hermano Diosdado Cabello debemos sentirnos orgullosos por la recuperación de la institución parlamentaria más allá de cualquier ejercicio de falsa humildad debemos sentir con ventura que ustedes mujeres y hombres lograron algo que resultaba sumamente complejo volver a tejer la red institucional de este parlamento yo me atrevo a decirles y a proponerles con el venir de las décadas siguientes alguna vez algún nieto o alguna nieta les preguntará cómo fue ese año de rescate del parlamento del año 2021 y ustedes podrán decirle con el orgullo que se merecen yo estaba allí yo llegué allí cuando eso estaba destruido y ahora se volvió a recuperar para el servicio del pueblo de Venezuela pero eso no es suficiente no es suficiente hagámonos una autocrítica sobre todo me refiero a mis compañeros de bancada de la brigada 256 falta más calle falta más asambleas populares faltan más reuniones de cancha faltan más recorridos por urbanizaciones faltan más caminatas por los barrios faltan más preguntas pero sobre todo falta más escucha porque ese pueblo que los eligió a ustedes diputadas y diputados de Venezuela los vio por las calles de su circuito de sus estados y del país recorriéndole haciéndoles una propuesta que condujo al voto y a la elección de ustedes como diputadas y como diputados en consecuencia están obligados y obligadas a regresar a ese pueblo a las catacumbas del pueblo como las llamó Hugo Chávez a regresar a estar allí a no irse nunca de allí de manera que cuando ustedes vengan aquí no vengan solo con su nombre con su espíritu con su alma y con su intelecto sino que sean millones como decía Eva Perón que sean millones de quienes confiaron y todavía confían en ustedes si no quedaremos solamente para el ejercicio legislativo palaciego de unas leyes buenas otras regulares otras no tan buenas pero completamente divorciados de el verdadero sujeto de la voz de ustedes en el momento que ustedes fueron electos diputadas y diputados dejaron de tener voz propia y es sustituida por la voz del pueblo que los eligió como diputadas y como diputadas más calle más asamblea más consulta yo siento y perdónenme el comentario autocrítico que hemos aprobado leyes buenas para el pueblo de Venezuela y me pregunto y les pregunto queridas diputadas y queridos diputados las conoce realmente ese pueblo conoce la ley de protección a las adultas y a los adultos mayores conoce la ley contra el maltrato infantil conoce la ley para una vida libre de violencia de nuestras mujeres venezolanas conoce la ley de amparo que se reformó conoce el código orgánico procesal penal que se reformó lo conoce realmente conoce la ley de teatro nuestras culturas y nuestros cultores la ejecutan la desarrollan una ley sin pueblo es como un árbol sin raíces y sin hojas es un llamado que debemos hacernos todas y todos y tenemos tiempo para hacerlo tenemos tiempo porque yo sé que ustedes se van a sus comunidades y están en sus comunidades pero pareciera que el trabajo que importa es el que se muestra aquí en televisión los martes y los jueves y el otro y el de la asamblea de barrio y ustedes me dirán no pero es que no me cubren los medios de comunicación ustedes todos tienen teléfono me consta y todas pueden grabar un videito guardar un videito todos tienen teléfono es el ejercicio del parlamentarismo de calle como tanto le gustaba decir a nuestro hermano Darío Vivas en lo real no en el montaje no en el toldo la tarima y las sillas no porque si algo nos han enseñado estos sátrapos que casi acaban con el parlamento es que mantuvieron su posición ideológica de absoluto desprecio al pueblo porque en su vida fueron a hablar con nadie de nada en cinco años estamos obligados a irnos a las calles más a mostrarnos más en las calles y a mostrar a la gente que con nosotros está aquí expresándose como venezolana y como venezolana mañana 6 de enero nos quedaremos esperando con una sonrisa triste la crónica de este día escrita por Earle Herrera mañana 6 de enero estaremos pensando que este próximo jueves 7 nos estará aquí Earle defendiendo nuestra guayana Esequiba defendiendo nuestro derecho a la cultura nuestro derecho a la risa nuestro derecho a la ternura es curioso no es muy frecuente que un hombre de letras que un poeta que un narrador del nivel y del estirpe de Earle Herrera tenga también esa fuerza y esa valentía para enfrentarse a los sectores más deleznables de la política venezolana en octubre del año 16 cuando campeaba la sonrisa de las hienas en este parlamento Earle se paró aquí y les dijo cada vez que ustedes han tratado de violentar la constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum han sido derrotados por este mismo pueblo y así lo volverán a hacer Earle pudiste ver cumplida tu palabra pudiste ver que esa sentencia que les arrojaste a las hienas poco tiempo después se hizo realidad y este pueblo derrotó la ignominia Earle en su poesía era sobre todo un poeta amoroso en su poesía era principalmente un poeta íntimo muy tierno y uno de sus primeros poemarios que se llama Piedra derramada tiene este poema que siempre me ha acompañado porque desde muy joven yo y también muy joven él tanto admirábamos al poeta al narrador al cronista al filósofo al periodista se llama voces hay voces que nos llaman desde adentro voces que en otros tiempos nos llamaron todavía desde afuera pero nunca alcanzamos a oír las en el sueño allí se siguen alternando de ambos lados del sueño y yo sé que Earle Herrera expresaba y profusaba una profunda admiración por el poeta del pueblo el diputado Andrés Eloy Blanco y una vez yo le pregunté cuál creía él que era el poema político más importante de Venezuela o uno de los más importantes y me dijo Angostura de Andrés Eloy Blanco y hoy cumplido el proceso de refundación de esta asamblea nacional y afrontando como debemos afrontar los retos del parlamentarismo de calle de la asamblea nacional los retos de volver a las catacumbas del pueblo y quedarnos allí y nunca más salirnos de allí traigo un poema que fue escrito al más grande congreso que haya conocido la historia de esta república el congreso de Angostura y allí Andrés Eloy se refiere al libertador subiendo las escalinatas del congreso para dirigirse a los representantes al congreso de Angostura y Andrés Eloy refiriéndose a Bolívar dice y cuando subió la escalera hacia la cumbre del congreso y cuando volvió hacia la playa con la república en el pecho que fue Orinoco aquella luz que te encrespó los músculos y te erizó los nervios y sacudió tus ondas fibras desde la planta de Maipures hasta el puño de Macareo no era la patria acaso no era la patria misma la patria secular que te nació en tu seno y vivirá en los siglos eterna como el mundo porque si un día se nos muere te devolverás del océano la patria no morirá la patria estuvo amenazada estuvo amenazada de muerte y sólo la sagacidad la tenacidad la valentía y la capacidad de resistencia de este pueblo es lo que nos permite decir al día de hoy que el Orinoco no se devolverá del océano porque esa patria que tenemos prendida aquí en el pecho vivirá para siempre gracias diputadas gracias diputadas y bueno excelentes palabras discurso sin desperdicio por parte del ratificado presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez quien se pronunciaba enviaba mensaje no solamente de seguir reforzando los mecanismos de cooperación internacional también de seguir fortaleciendo las leyes que sigan en pro de la ayuda al poder popular sino también que instaba a la comisión que investigase los posibles actos de corrupción en la asamblea nacional si nos hace informar si hay un punto adicional en el orden del día más nada en el orden del día ciudadano presidente entonces se levanta la sesión nos vemos el jueves 11 de la mañana puntuales como siempre y de esta manera termina esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional donde ha sido instalado una nueva directiva para este año parlamentario y finaliza de manera oficial esta sesión ordinaria que ha convocado para hoy la asamblea nacional donde se pues instaló de manera oficial esta nueva directiva de la asamblea nacional facultada en los artículos 194 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y los artículos 2, 7 y 8 de reglamento interior y de debates de la asamblea nacional ratificado en su cargo como presidente de esta honorable asamblea nacional doctor jorge rodríguez como presidente en la primera vicepresidenta del parlamento nacional diputada iris valera en la segunda vicepresidenta además una joven de la patria integrante además del partido político somos venezuela la diputada vanessa montero ha sido ratificado también en su cargo como secretaria rosalba asimil pacheco en la secretaría en la subsecretaría inti y no josa sin embargo también es importante destacar las palabras sin desperdicio que dijera el jefe del bloque de la patria ante el parlamento nacional yoslado cabello instaba a las y los diputados a seguir trabajando en pro para lograr más beneficios al poder popular jorge rodríguez en su discurso de despedida si se puede ser ver de esa manera él instaba al diputado luis grito recordemos que luis grito bueno preside la comisión especial para investigar los actos de posible corrupción ocurridos en la antigua asamblea nacional de 2015 le gustaba a incluir en este informe preliminar los dos últimos actos de corrupción donde estaría involucrado supuestamente la oposición venezolana así que ha sido instalado esta nueva directiva de la asamblea nacional para este nuevo año legislativo así que bueno ha sido un año de más descalificado por el mismo presidente del parlamento recién ratificado doctor Rodríguez un año como exitoso en el ámbito parlamentario 38 leyes aprobadas más de 16 instrumentos legales aprobados en primera discusión más de 61 acuerdos también han sido aprobados y el total correspondiente el año 2021 bueno entre sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias 61 esta es la información que hasta el momento se ha generado desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo 2 y 13 minutos martes reloj en caracas venezuela de esta manera les pedimos esta transmisión que se ha generado